¿Qué onda banda jardinera? Ya estamos de regreso, otro capítulo más y la verdad estoy muy emocionado porque es un tema que ya han pedido mucho, desde la última vez que grabamos un en vivo que salió mal, ya mucha bandita me ha estado preguntando que para cuándo el capítulo, que para cuándo vamos a hablar de la muerte y todo y pues les voy a decir que han llegado al lugar correcto, yo sé que probablemente están viviendo alguna pérdida de algún familiar y todo este rollo ¿no? Pero pues ya estamos en el lugar correcto y pues nada, presentamos a Carla, ¿cómo estás Carla? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias más que nada por la confianza, por pensar en mí para ser tu apoyo en este programa que veo que tiene mucho potencial Gracias, gracias Y bueno pues estamos aquí también para aportar a los seguidores ¿no? No, te agradezco bastante, pues no, pues ya entrando en materia directamente porque como te digo es un tema que a mucha gente, es que es un tema pues controversial diría yo ¿no? O sea la muerte no es algo como que se hable a diario, no es algo como que se hable en la mesa ¿no? No, no estamos preparados, no se nos enseña, se nos enseña desde pequeños lo que es el ciclo de vida ¿no? Entonces te casas con esa idea de que la muerte viene en la adultez, entonces tú creces con esa idea de que la muerte va a llegar a tu vida cuando ya llegas a la vejez que sigue a la muerte Pero no se nos prepara para que la muerte sea, en sí la muerte es algo inesperado, es algo universal, es algo subjetivo, es algo subjetivo ¿por qué? Porque varios van a tener diferentes conceptos dependiendo su religiosidad, su espiritualidad, dependiendo el país, el lugar en donde se encuentren va a ser el tipo de significado que le puedan dar a la muerte Un ejemplo, las personas por ejemplo de la India, ellos creen en la reencarnación Entonces para ellos su fe y su esperanza en la vida después de la muerte es creer en que van a reencarnar ¿no? Entonces ellos en base a eso la muerte pues la aligeran un poco con esa esperanza ¿no? Por ejemplo los cristianos, ellos creen también en una vida eterna, ellos creen que después de la vida hay una vida espiritual que es eterna y esa es su fe, esa es su esperanza, esa es su creencia Los africanos, vaya México, México también celebra la muerte, de hecho se aproxima una fecha en la cual todos celebran ¿no? La muerte ¿por qué? Porque es la fe y la esperanza ¿no? Lo que le da esa esperanza a la persona de creer que su ser querido, su ser allegado pues va a llegar a visitarlos aunque sea una vez al año ¿no? Y eso es lo que nos va enseñando, la muerte va a depender mucho te digo ¿y qué es lo que entra aquí? Psicológicamente hablando, para adentrarnos un poquito dentro de la rama de la psicología ¿qué te puedo decir? Cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de una pérdida inmediatamente dentro de la psicología nos vamos a ir a la rama de la tanatología ¿la tanatología qué nos va a enseñar? Bueno, nos va a enseñar en sí es la... viene siendo la ciencia, es una disciplina que nos va a enseñar a darle sentido al proceso de muerte La tanatología nos va a enseñar a cómo llevar a cabo este proceso de duelo de la manera menos dolorosa posible porque muchas veces dentro de este proceso se va a adentrar el proceso de duelo El proceso de duelo va a constar también de unos factores ¿de cuántos factores? De cinco Se va a entrar en un proceso de muerte, de duelo, perdón que viene siendo la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación Pero antes de llegar a este proceso, la misma persona va a variar según su dolor, según el parentesco que tenga con la persona Debemos aprender a enseñarle a esta persona que una vez que va a entrar en un proceso de duelo le vamos a enseñar a que él le dé sentido en base a sus creencias, en base a su educación, a su formación que solita la persona encuentre el sentido que conlleva todo esto El tema de la muerte sabemos que es algo universal Sabemos que no respeta etnias sociales No respeta si son ricos, si son pobres, si son niños, si son recién nacidos, si son adultos Vaya, no respeta nada Esto es algo totalmente aleatorio No sabemos en qué momento nos va a tocar Y se considera la muerte como un hecho traumático también ¿Por qué? ¿Por qué un hecho traumático? Porque precisamente no estamos preparados para vivenciar la muerte Se nos instruye, se nos enseña, escuchamos hablar muchas veces Pero no es lo mismo escucharlo a vivenciarlo El vivenciarlo es totalmente diferente Porque dentro de este proceso Híjole, va a depender cómo la persona va a captar Y va a aceptar la muerte Desde qué punto de vista se va a aferrar esta persona Si se va a aferrar desde su fe Si se va a aferrar desde el ámbito familiar Desde dónde se va a agarrar Va a haber personas que de plano digan Yo no sé de dónde agarrarme No sé cómo salir de este proceso de muerte Me encuentro hundida Y no sé qué hacer Lo he intentado Pero yo no sé Por más que intento Aquí han venido personas En las cuales han llegado a ese punto Estoy aquí porque no sé cómo salir Me duele la pérdida de ese ser querido Traigo culpas Traigo muchas cosas arrastrando Y ya no quiero Quiero ser libre Quiero soltar Ah bueno, para eso entramos aquí los psicólogos En este caso la tanatología La tanatología nos va a enseñar A darles en causa Ese sentido a esa persona A que ella solita vaya En base a su experiencia Vaya llegando a la aceptación Del proceso Que entienda que la muerte A final de cuentas Es algo que no podemos controlar Es algo que no está en nosotros Elegir y demás ¿No? Entonces este Se les va encauzando El tiempo El tiempo Muchas veces me preguntan ¿Y en qué tiempo yo voy a salir? La realidad es que ya Adentrándonos en términos psicológicos No hay un tiempo definido Cada persona es diferente Nadie se puede comparar con nadie Algunos en su proceso de duelo Lo van a llevar algunas semanas Otros unos meses Y quizá algunos les llevan algunos años Entonces no podemos comparar Todos lo percibimos de manera distinta Todos lo vemos de manera diferente Y te digo Todo va a depender del círculo También en el cual yo me encuentre Familia, amigos Y demás ¿No? Hablar de De la muerte Híjole Es que existen también La muerte natural Y la muerte pues No natural ¿No? Y también eso también va a depender El cómo la gente tome El sentido de la muerte Sí, exactamente Digo No es lo mismo A que alguien muera Por causas naturales A que Alguien altere La muerte de alguien ¿No? Exactamente Exactamente ¿No? O sea Y eso yo creo que sí tiene mucho que ver También en cuestión de sentimientos Y cómo lo vas a vivir Cómo lo vas a procesar Y cómo vas a asimilar Ese acontecimiento Pues que impacta mucho En la vida de las personas ¿No? Claro Sí Como lo acabas de mencionar Eso también involucra No es lo mismo Que alguien llegue Con un proceso de duelo Pero por una causa Donde su papá falleció Porque Pues ya estaba en una edad Muy avanzada Y fallece Digo Bueno Es una muerte Es entendible Sí, claramente Es entendible Es el proceso Pues dices Ok Bueno Ya vivió Ya esto Ya pasó por todas sus etapas Pues ya el ciclo de la vida Llegar a ese punto Pero no es lo mismo Cuando llega una muerte Que no esperas Un accidente Una enfermedad O cualquier otro Un desastre natural Que hoy en día Hay huracanes Sismos y demás No es lo mismo La pandemia incluso ¿No? No es lo mismo Ese tipo de procesos de muerte A una muerte natural También se vivencia De manera distinta Entonces es así Como nosotros Dependiendo el caso Dependiendo la persona Nosotros vamos a tratar De adaptarnos Al sistema de la persona Nosotros no llegamos Al punto de presionar Sabes que tú tienes que sanar Ya deja de llorar No Al contrario Es tu duelo Es tu dolor Tienes que vivenciarlo Tienes que permitirte vivirlo Porque si no te lo permites Y lejos de permitírtelo Lo rechazas Lo evades Más se impregna Más se arraiga Y más complicaciones emocionales Y sentimentales Puede llevarte esto Te puede llevar hasta Una depresión Pensamientos suicidas Culpabilidad Y muchísimas cosas ¿No? El reprimir Este sentimiento de duelo Híjole El único que va a venir a ser Va a venir a ser contraproducente Porque va a alterar ¿No? Este A ver No sé si tengo Pero siento que estoy hablando mucho No, no Está súper bien Pero fíjate Dices la que entrevista Quizá yo No, fíjate Y acabas de decir algo Muy interesante O sea A veces Las causas Que tiene que ver La muerte Impacta mucho ¿No? Pero Preparar la muerte Quizá de un ser querido Ya no adentrémonos En general Pero de un ser querido ¿No? Prepararte mentalmente Maduramente Y desde un punto de vista Que tarde o temprano Va a pasar Porque como bien lo dices tú ¿No? La muerte no respeta nada La muerte solo llega Y te arrebata Así lo ames bastante Va a llegar Y te va a arrebatar Un ser querido Así es Este ¿Qué tan sano puede ser? ¿No? Obviamente No Tampoco viviendo Con esa idea De que Pues todos los días Voy a pensar en la muerte De que alguien va a morir Alguien va a morir ¿No? Pero Prepararse mentalmente Y maduramente En ciertos temas ¿Qué tan sano Puede llegar a ser? Pues es que mira En sí Por mucho que te prepares O sea Por mucho que se nos enseñe A prepararnos La cuestión va a ser Que la mente Va a reaccionar Ante ese hecho Ante ese evento Se le llaman Eventos traumáticos ¿Por qué? Porque por mucho Que estés preparado Por mucho que yo pueda Tener un pensamiento Y que se me haya enseñado Acerca de la muerte Que la muerte puede llegar Que la muerte nos llega a todo Que son temas Como que coloquialmente Afuera la gente dice ¿No? La gente allá afuera Habla muy a la ligera Acerca de la muerte ¿No? Como decían Luego Yo salgo a la calle Salgo a comprar No Pues es que uno nunca sabe En qué momentos Nos pueda llegar Y son como que Terminologías Que dicen Si es cierto Y por mucho que nos preparemos Con esa mentalidad Por ejemplo No, pues hoy Estoy viviendo al día Porque yo no sé Mañana lo que pueda pasar Por muy preparada Que estemos Por muy preparados Que queramos estar Conscientemente La realidad De las cosas Es que Al final Cuando llegue Esta noticia A nuestras vidas Cuando nosotros Nos enteremos De que un familiar Un ser querido Un amigo Y demás Ha perdido la vida El impacto Que hay en la psique En la mente Realmente reacciona De manera que quiere ¿Por qué? Porque a final de cuentas No estamos preparados No hay una aceptación ¿No? No hay una aceptación De hecho Lo primero que se viene A la mente Ante una noticia así Por eso entra El proceso de duelo Lo primero que hacemos Cuando recibimos Una noticia Ante una pérdida Que es La negación No, no es cierto No pasó No es cierto Me estás mintiendo No es verdad Lo que tú dices O sea, ¿cómo es posible? O sea, la mente Rechaza la idea De esta manera De pensar Y por más que hayas Estado preparado Te llegan con la noticia No es cierto Tú me estás mintiendo Porque no estamos Preparados en sí Para presenciar La muerte De un ser querido De un ser allegado Y te digo Dependiendo El acercamiento Que haya El parentesco Que haya Va a ser El impacto Que va a haber En nuestras vidas Sí Tienes toda la razón Digo Algo que comentas Es que Mucha gente Habla de la muerte Pero la ligera Muy ligeramente Muy superficialmente Como que ya está lista No, pues si la muerte Llega Pues está chido No, ya Pero realmente Cuando alguien lo vive En carne propia Realmente es Totalmente diferente A tal punto De que Digo Si hay gente Que no ha experimentado La muerte Mucha Y suele pasar No Llega No sé A la funeraria Etcétera No, pues lo lamento O sea Como que trata De alentarte Diciéndote No, pues lo lamento Lo siento mucho Pero realmente Son gente Algunas Que no lo ha vivido Y en lo personal Yo que he vivido Ese tipo De acontecimientos Lo que menos quiere La gente Es que te hablen O al menos En lo personal Yo lo que menos quiero Es de No me digas nada No me digas Que todo va a estar bien Porque empeoras las cosas La verdad Es correcto Entonces Quizá la gente Que ya ha vivido Esas experiencias Yo siento que La misma gente sabe No lo voy a molestar Lo voy a dejar tranquilo Porque pues me pasé Por lo mismo Y es donde la gente A veces no entiende Y de cierto punto Llega a ser un poco Intrometida En esas cosas Que digo Está bien que Sí, voy a hacer Tus palabritas Pero llega a ser Incómodo Para ciertas gentes Eso de que Todo va a estar bien Cuando ya sabes Cómo están las cosas Yo creo que lo mejor Que tienes que hacer Es llegar Guardar silencio Quizá Y con eso Es más que suficiente Creo que con esas acciones Dices más que mil palabras Y pues es Es la verdad ¿No? Es correcto Lo que acabas de mencionar Es así Realmente este tipo De frases Como todo va a estar bien Vas a salir adelante Híjole En ese momento Que estás pasando El duelo Lo que menos O sea Se entiende O sea La intencionalidad Es buena Es que al final Es una intención La intencionalidad Es muy buena Inconscientemente quizá Se agradece O sea Se agradece Porque bueno Es una muestra De cariño A final de cuentas Pero ya en lo profundo En lo personal Dirían a puerta cerrada Hay una realidad Quieres estar solo Quieres vivir tu dolor Ahí entra lo que Lo que a veces decíamos Bueno Es que la psicología No ayuda No, sí ayuda Porque mucha gente Te va a venir Y te va a decir Todo va a estar bien Tú vas a sanar rápido Mira mijo Tú eres valiente Tú eres esto Tú eres el otro No La realidad es que Estás vuelto En mil pedazos Estás destrozado Estás en un dolor profundo Y tienes que vivirlo Lo tienes que sentir Entonces lejos De decirle a la persona Todo va a estar bien Esto va a pasar pronto No es cierto Es vive tu dolor Abraza Tu dolor Vive tu duelo El tiempo que sea necesario Llora lo que tengas que llorar Saca lo que tengas que sacar Es tu vivencia ¿No? O sea Es la persona que más amas O es la persona que más quisiste O sea Hablar de la muerte Ya hablando de una manera más profunda Es verdad Se tiene que tener más allá Un sentido de De empatía De solidaridad ¿Por qué de empatía? De ponerme en tu lugar ¿Qué me gustaría que me dijeran a mí? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? Y ahí es donde entiendes No Pues darle su espacio Darle su momento Ser paciente ¿No? Estar con él Hacer acto de presencia Esas cosas son las que ayudan a la persona A que su proceso de duelo Se vaya cada vez recuperando Hasta que encuentre una estabilidad de nuevo emocional Una de las cosas que tenemos a sabiendas ciertas Es que sabemos perfectamente Que entrar en un proceso de duelo Se le llama proceso ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente Que tiene un inicio Pero que también va a llegar a un final No, sabemos que dentro de ese proceso Voy a atravesarlo Sí Pero mi esperanza Va a ser creer y saber Que en algún momento La voy a finalizar Que en algún momento Vendrá a mí la aceptación La asimilación Que en algún momento Esto que yo siento No dejará de doler Porque una pérdida Como yo les digo Aquí cuando viene Les digo A ver Aquí no se trata de enseñarte a olvidar Porque jamás En la vida dejarás De olvidar ¿Sale? Lo único que aquí vas a venir a aprender Es aprender a cómo sobrellevar Ese recuerdo ahora Cómo vas a tomar tú la decisión De convertir ese dolor En algo bonito En algo significativo Y es ahí donde también muchas veces Nos vamos a agarrar De la espiritualidad ¿Sale? ¿Por qué digo de la espiritualidad? Porque cada uno Tiene una creencia Y en base a sus creencias También uno les va a aconsejar Acércate a tu fe Porque tu fe te va a ayudar También va a ser como que Un aliciente ¿No? Te va a ayudar A agarrarte de ahí Y a creer y confiar En lo que tú más anhelas Y eso te va a crear Un estado de paz Y de quietud Por ejemplo Muchas veces dicen No, pues es que yo creo Que mi ser querido Está en un lugar mejor Que está aquí Ah, agárrate de ahí Agárrate de ahí Agárrate de lo que sea Pero agárrate ¿No? O sea En ti va a estar Decía Estaba yo Leyendo ese rato Y escuchaba una frase Que decía El dolor es inevitable ¿No? Pero Tu proceso ¿No? Tu proceso De sufrimiento Va a ser opcional Es real O sea El dolor va a ser inevitable Para cualquiera De los seres humanos Porque eso es algo Que tenemos Por certeza El dolor va a estar En algún momento De nuestras vidas Pero la actitud O el sufrimiento Que yo decida Llevar Va a ser Mi responsabilidad ¿Cómo yo voy A conllevar? ¿Cómo yo voy A tomar la decisión De llevar mi duelo? ¿Cómo quiero Llevar mi duelo? Eso va a depender También de mí De las decisiones Que yo tome Del cómo yo quiera Llevarlo a cabo Si por amor A mis hijos Si por amor A mi familia O sea Uno aquí Le va a instruir A esa persona A darle Esa guía ¿No? Que muchas veces No saben Por dónde Bueno Acá les vamos A dar ese encauce ¿No? Por tus hijos Por tu familia Por tu mamá Por tu papá Por lo que tengas Agárrate de ahí ¿No? Porque El dolor De por sí Ante la muerte Va a estar ahí Latente Sin embargo La manera En que lo voy A llevar Va a ser Responsabilidad Mía Y ya va a depender De cada persona Tomar la decisión De cómo va a llevar A cabo su dolor ¿No? Hay algunos Cuando yo les digo Permítete sentir Tu dolor Se lo permiten Literal Y es el tiempo Que quieras Digo ¿Qué tiempo Necesitas? Una semana Dos semanas Un mes Dos meses Ey No te sientas Presionada Por allá afuera De que ya deja De llorar Ya deja Mira No, no, no Es que no es así ¿No? Sí, sí, sí Y claro O sea Detrás de una muerte Siempre hay rabia Hay frustración Hay tristeza Pero pues realmente Lo que dices tú ¿No? Al final de cuentas Tenemos que llegar A un momento De aceptación ¿No? Así Y sobre todo Porque vivimos En una sociedad Que reprime mucho El hecho de llorar El hecho de estar triste El hecho de Donde te dicen No llores Esconde tus sentimientos ¿No? Al final de cuentas Siento que eso También tiene Mucho que ver En cuestiones De superación De este tipo De duelos ¿No? O sea Y porque me ha tocado Vivirlo Y porque Lo he visto ¿No? Donde mucha gente Siempre te dice No, no llores O sea Guarda tus sentimientos Y te reprime Bastante una sociedad Entonces siento Que también tiene que ver Mucho el papel De una sociedad En cuestiones De la muerte En cuestiones De la superación De una muerte Y todo ese rollo Claro Lo acabas de mencionar Y es bien cierto O sea ¿Y por qué? Porque precisamente La sociedad No está realmente Preparada para este Para hablar en términos De muerte Creo que ninguno De nosotros estamos Yo por muy profesional Que pueda saber Del tema Y demás La realidad es Cuando ya lo vivencias Mi cuerpo Mi ser Mi persona Va a reaccionar Ante ese impacto De esa noticia ¿No? Y qué es lo que va A hacer la diferencia El que yo me lo permita Como decías Allá afuera Se agradece La intencionalidad Pero no es lo correcto Lo correcto es Pues Enciérrate Llora Lo que tengas Que llorar Y vívelo Pero eso sí O sea Acá se les da El encauce Por ejemplo Llora Esto se les da Técnicas Se les da Un abordaje Un acompañamiento Completo De cómo hacerlo De que se den Ciertas horas Porque a final de cuentas ¿A qué nos va a llevar El proceso De muerte? Para los que Nos hemos quedado aquí Dirían Por ahí Escuchaba también Apenas Es que a final de cuentas La muerte Bueno Como es muy subjetiva Pero escuchaba yo Decir a alguien Que decía Es que la muerte A final de cuentas No es el miedo A que la persona Se haya ido Es el hecho De que ya no Volvería a ver Esa persona O sea Porque a final de cuentas Es verdad No es el hecho De que haya partido Porque ya es un hecho Que ya pasó Es un hecho Que yo ya sé Que ya no puedo cambiar Sin embargo Lo que más me duele Es la idea De creer De pensar De saber Que ya no lo voy A volver a ver más Que su presencia Ya no va a estar conmigo Que ya no lo voy a sentir Que ya no voy a hacer Cosas que yo hacía Eso es lo que duele más Duele más El aceptar Esa idea De que ya no va a estar A mi lado Que el hecho Que haya partido Fíjate Sí Que ya no va a estar Físicamente Y fíjate Que también muchas veces La gente no sabe Si llora por el Por el muerto O llora por uno mismo ¿No? Como tú lo acabas De decir Nos desapegamos De una persona Física Que sí Lo abrazamos Lo besamos Y todo Pero cuando ya no está ¿Por quién llora uno? ¿No? ¿Por la persona? ¿O por uno mismo? ¿No? Que como compañero de vida Estuvo presente ahí ¿No? Claro O sea ¿Por qué lloramos? Al final de cuentas Todos somos compañeros De otro compañero Que vamos a morir Y es una cadena Que no tiene fin ¿No? Pero realmente ¿Por quién lloramos? Pues en sí Es por las dos ¿No? O sea Se llora por los dos Por la asimilación Por la asimilación Del hecho De que esa persona Ya no va a estar A mi lado Y por otra parte Por el sentimiento Que en mí generó Esa persona En mi vida Por los lazos afectivos Que en mi vida Estuvo Y más si fue Un pariente Muy cercano a mí Híjole Pues se va a llorar Por las dos Por las dos maneras ¿No? Por la forma en que Ya no está conmigo Y por mí Por mi dolor personal O sea Una cosa es mi sentir Mi dolor Y otra cosa Es llorar Por la pérdida de él O sea Al final de cuentas Es por las dos índoles ¿No? Sí, claro Y fíjate que el otro día Estaba viendo una película En Netflix Que se llama La mujer en la ventana Algo así ¿No? Pero justamente Es una psicóloga Que Y te lo cuento rápido ¿No? Es una psicóloga Que pierde a A su familia A su familia De su esposo Y su hija ¿No? En un viaje Que estaban haciendo ¿No? Entonces Ella vive traumada Siempre con ese hecho Y con ese hecho ¿No? Y te lo pintan así Todas las noches A la hora de despertar Siempre revives a cena Siempre revives a cena Aquí Pues Lo chido O no sé Lo controversial Es que es psicóloga ¿No? Entonces Esa psicóloga Va con otro psicólogo Para poder superar Esa causa de muerte Para poder salir adelante Pero nunca supera Nunca supera Se vuelve loca Se encierra en su mundo Y era una persona Que nunca salía de su casa Si le pegaba a la luz Se debilitaba O sea Era una persona Que estaba Profundamente en el hoyo Clavada En lo que Pues Ella causó Porque al final de cuentas Ella tuvo la culpa Del accidente Pero es una persona Que se quedó Tan clavada en el hoyo Que ni con ayuda psicológica Pudo salir Entonces Aquí la pregunta es Y yo sé que a mucha gente Le puede intrigar Esta pregunta ¿No? Cuando En este caso Los psicólogos Sufren este tipo de duelos ¿Qué tan común es? O no sé Si vayan con otros psicólogos Yo me imagino Que si van con ayuda profesional A pesar de que son psicólogos Y saben todas las técnicas Pero O sea La película Me quedó tan clavado Ese mensaje de rayos O sea Si existen O sea Si pasa Si pasa Claro Y es porque Al final de cuentas Somos seres humanos Independientemente De que seamos psicólogos Y que sepamos El manejo de emociones Sentimientos De procesos Y demás Mi humanidad Está aquí Íntegra Al final de cuentas Soy un ser humano Que siente Soy un ser humano Que también De vez en cuando Se desfragmenta Se desmotiva Que llora Y demás ¿Aquí qué va a depender? Bueno También va a depender De la resiliencia De la capacidad Que tiene Cada ser humano Para sobreponerse Ante una situación Entonces Va a haber personas O sea La intencionalidad Dentro de un proceso De duelo Ante la muerte Y todo esto Es que Logre salir ¿Sale? Es la intencionalidad Es el objetivo Pero también Vamos a ser Honestos Va a haber Casos En los cuales La persona Nunca salga ¿No? Va a haber momentos Y casos En los cuales La persona Se pierda Porque perdió Su motivación Porque perdió Muchas cosas Porque la mente Se desfragmenta Y una vez Que la mente Es desfragmentada Se desconecta De la realidad Entonces Ya entras En un estado Donde también Dependiendo El evento Quiero pensar Que este fue Un evento Traumático ¿No? Porque lo mencionaste Fue a través De algo Que sucedió También eso Tiene que ver La causa De muerte En este caso Ella provocó El accidente ¿No? Entonces yo creo Que si es un evento Pues tanto De la pérdida Como tanto Un evento Traumático Sí, claro Impacta tanto Exactamente Impacta tanto La vida De esta persona Que inmediatamente Hay un bloqueo En la mente Y ese bloqueo Te lleva A ser permanente O momentáneo Dependiendo Como tu psique Lo haya tomado Por ejemplo Un Saliéndome Un poquito De contexto Decimos Tendemos A decir Por ejemplo Normalmente En terapia Surgen Algunas cuestiones Como Oye ¿Recuerdas Tu infancia? No No la recuerdo Y alguien Allá afuera Dirá ¿Cómo no va a recordar Su infancia? Todos recuerdan Su infancia Sí, claro Hay personas Que dicen No recuerdo nada Incluso No recuerdo nada Ni de cuando era yo Bebé Ni de cuando era yo Niña, adolescente No hay nada Viene un porqué Sí tiene un porqué Se les llaman lagunas Por ejemplo ¿No? Y estas lagunas Vienen a raíz A consecuencia De un evento traumático De un hecho traumático La mente La mente es tan maravillosa Que la mente Lo que va a hacer Para ayudarte Para que no te vuelvas loco Te va a bloquear Te va a bloquear Te va a proteger Y va a llevar a cabo Tu memoria Y vas a olvidar todo ¿Sale? Y nunca vas a recordar En este tipo de hechos De causas Por causas de muerte Pasa algo similar Es tanto el impacto Del evento De lo que ha pasado Que la mente Bloquea Y la mente Se queda ahí bloqueada Va a depender De la persona Es que es La resiliencia De tu fuerza De voluntad De las ganas Que tú tengas También de salir adelante Es que incluyen Muchos factores Sí Porque también te puedes ir Con la mejor psicóloga Del mundo Pero si tú no quieres Exactamente También depende de uno mismo Si quiere superar eso Si quiere salir del hoyo O sea A veces mucha gente No se le puede obligar Si ella misma Quiere estar encerrada En ese hoyo Con su dolor Y es válido Por ejemplo Esta de esta película Que mencionas Fue su decisión Es su decisión Y dijo Me quiero adentrar En mi duelo Y ahí me voy a quedar Porque de cierta manera Ella se castiga Ya medio recuerdo Medio recuerdo La película Es como Hablando Analizando la película Sí Se empastillaba Y todo Se empastillaba Y todo Entonces es una manera También ella De castigarse A sí misma Buscar su propia muerte Porque no se cree Merecedora De tener vida Porque por culpa De ella Murió ¿Me explico? De alguna manera Esta persona Inconscientemente También busca la muerte A través de esto Y como sucede No había fuerza De voluntad Y era por decisión propia Aquí la persona Para salir De este proceso De duelo Se tiene que permitir También decir Quiero salir de esto Y me voy a esforzar Y si por méritos propios Yo no puedo salir De eso Voy a acudir A ayuda profesional Para que me ayuden A salir Lo más Bien posible De este proceso ¿No? Pero sí Va a requerir De que también La persona Quiera salir De ese proceso Tenga las ganas El anhelo Y tome la persona También la responsabilidad De esforzarse Por día a día Esforzarse Ella misma A salir de ese estado Anímico En el cual se envuelve Porque es bien cierto Dentro del duelo Van a estar Los pensamientos Y los sentimientos A flor de piel Entonces va a depender De ti Cómo controlas Tus pensamientos Cómo conllevas Tus emociones Tus sentimientos Cómo aprendes A controlarlos Para que no Sobrepasen Tus límites ¿No? Y te hagan hacer cosas ¿No? Porque también Digo Una causa De muerte Dentro del duelo Es que Te puede llevar A una depresión Severa ¿No? Al punto de que Te quieras morir Al punto de que Ya no quieras Vivir más ¿No? Entonces Hay que ver Todo eso Hay que llevar El acompañamiento Correcto A esta persona Para que ella Solita Se dé cuenta De dónde se encuentra Y hacia dónde va Que se haga consciente Que está en un proceso Sí Pero que el proceso Llevará su tiempo Su tiempo El que sea Necesario ¿Sale? Fíjate que ahorita Hablando sobre la depresión Dices algo Bastante cierto Te comento Yo hace meses Tuve la pérdida De un ser querido Este Obviamente Si Si cae en depresión Si cae hasta ciertos puntos Del suicidio ¿No? De querer decir Pues si ya no está Esta persona aquí Ya la vida no tiene sentido ¿No? Claro O sea Ves las perspectivas Desde una manera Súper diferente Como bien lo dices tú Pero mucha gente Te dice Oye Pero para qué lo vas a hacer ¿No? O sea Y uno En su idea De duelo De depresión De tristeza Lo primero que dice Pues si me muero Pues sé que voy a estar con él ¿No? Basado en las creencias Que uno tiene ¿No? Es correcto Y muchas Y personas así me decían Oye Pero pues si te matas O sea ¿Crees que vas a estar con él realmente? ¿Crees que eso va a pasar? ¿Qué ganas con matarte? Vas a dejar un dolor Pero aquí vas a dejar otro dolor ¿No? Es correcto Entonces Yo creo que poco a poco Vas saliendo del hoyo Lamentablemente Yo salí solito Por méritos propios De decir Ok Esta persona Si es un compañero De vida Pero no es la vida misma O sea No es la vida misma Hay más cosas que hacer Hay cosas con las que los puedes honrar Hay cosas con las que Puedes hacer en honor a ellos ¿No? Muchas cosas que quizá Dejaron en vida Planes que Que teníamos juntos Pero al final de cuentas Lo puedes hacer La vida sigue La vida Como dices tú No perdona No perdona nada Te arrebata a seres queridos Y es bastante doloroso ¿No? Pero caer en ciertos puntos De depresión Y yo sé que hay gente Gente que Que lamentablemente Está peor Sí Y gente que lamentablemente Lo ha hecho Pero pues sí Está algo cabrón Este rollo De la depresión Sí Y sabes que ahorita Que tocas el tema También es importante Mencionar Que dependiendo Por ejemplo Vemos dentro del proceso De duelo Tocamos las partes ¿No? Pero llegando al punto De la depresión Es bueno recalcar Que aquí hay que diferenciar Si la persona Me está pasando Un cuadro depresivo Pero un cuadro depresivo Normal Hasta cierto punto O ya se está brincando Algo crónico Cuando llega este punto La persona De llegar al punto crónico Ya no solamente Entra la psicología También tiene que entrar Psiquiatría ¿Sale? Entonces también Es importante Mencionarlo En una fase De muerte De duelo También es importante Saber Reconocer Cuando yo ya no puedo Cuando por más Que me esfuerzo Y trato De salir adelante Ya no puedo Bueno Esto puede ser también Porque ya se necesita La intervención De un psiquiatra Aquí también es importante Porque vamos a recordar Que las cuestiones neuronales Los que son las reguladoras De las emociones Ante una pérdida Disminuyen Haz de cuenta Que el cerebro En la parte Está húmedo No tiene varios líquidos Y cuando un evento Así pasa El cerebro Deja de producirlos ¿Sale? Entonces como deja De producirlos El estado anímico Baja Entonces ¿Qué hay que hacer? Acudir a psiquiatría Para que nos brinde Ese apoyo Ese reforzador Esa pastilla Que nos va a ayudar Nuevamente A generar Esa sustancia La serotonina Y demás Que me ayude A volver otra vez A regular Mis emociones Entonces también Yo tengo que saber Aceptar Hasta qué punto También entra psicología Y entra psiquiatría Tú mencionabas Ahorita algo Y dijiste Yo salí por sí solo Bueno Es que eso Eso es lo normal De hecho Eso es lo normal Lo normal es Que tu mismo cuerpo Va asimilando Hasta el punto Que llegas a la aceptación Llegas a ese punto Donde tú solito Te aferras a tu esperanza ¿No? Y dices Bueno Fue algo que sucedió Dependiendo A cómo tu mente Lo haya captado Pero me llegas solito A ese proceso De sanación De aceptación Y sueltas Eso es lo normal ¿Sale? Eso es lo normal Cuando ya no podemos Cuando sentimos Que no salimos Que no salimos Que no salimos Ya es algo anómalo Y es ahí Donde entonces Yo acudo a psicología De primera instancia Y el psicólogo Se va a encargar De decir ¿Sabes qué? Con terapia Con el área De tanatología Vamos a ver Si usted sale O ahí nos vamos A dar cuenta Si es necesario También Trabajar en conjunto Con psiquiatría Para ayudar A la persona A que salga De este estado anímico Sí, 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 sí Claro Y hace rato Decías algo Muy, muy, muy Importante A veces Este dolor No va a desaparecer Es un dolor Que vamos a tener siempre Pero Tenemos que aprender A vivir con ello ¿No? O sea Tenemos que aprender A vivir con ello Sí o sí Porque la persona No va a regresar La persona No va a resucitar La persona Sabemos que ahí va a estar Y este Y pues sí O sea Va a haber veces En los que Sí Nos pongamos tristes Si lloremos un poquito Si hablemos Este Frente a su foto Si vayamos a verla Al panteón Le llevamos flores Porque es algo normal O sea Es algo que Que se va a hacer Son ideas Que Que nos pusieron Pero sirven Sirven Exactamente Te hacen sentir bien ¿No? Son funcionales Sí, la verdad Creo que es hasta Una terapia chida Te libera Que te libera Te llena Te sientes bien Dices Ok, aquí estás Vengo a hablar contigo Un poquito Yo en mi casa En mi caso Le llevo su coquita Su girasol Y me hace sentir bien Me libera De ciertas cosas Hablar con él Contarle mis penas Mis cosas Porque al final de cuentas Son pensamientos Que yo tengo Siento que él me escucha Y fíjate Ahí entra otro Otro tema interesante ¿No? Lo Las cosas Extranormales ¿No? Que muchas veces ¿No? Te pintan esto Que del colibrí Que de los pajaritos Que de las señales La simbología Exactamente Y me ha pasado Y digo No mames Que chido La neta Siento que aquí estás Fíjate que la otra vez Estaban a casa ¿No? Y vi pasar Una sombra blanca ¿No? Pero Es que entras Un punto Dices Es cierto Es mi mente Te cuestionas ¿Qué juega? Llegan muchos cuestionamientos La verdad ¿Qué pasa? Y ya Pregunté Oye es que vi esto ¿No? Y dice No pues que yo no vi nada Yo ni siquiera estaba ahí Pero si ves ciertas cosas Ciertas Dices O sea No mames Si pues si Si estás aquí Claro Va a depender Si pero no sé ¿Qué opinas tú Respecto a ese rollo? Eso ayuda muchísimo Fíjate que cuando Trato Por así decirlo Duelos Procesos de muerte Y demás En niños Se trabaja mucho La simbología De hecho En niños ¿Cómo lo trabajamos? Una mecánica Así rapidita Por ejemplo Hablando Resumiendo Es que les decimos Al niño ¿Sabes qué? Escríbele Y hace una carta Un dibujo A tu ser querido ¿No? Por ejemplo Una dinámica Que le puse a un niño Le dibujó Algo a sus abuelos Los dos habían muerto Por COVID ¿No? Fue un hecho Totalmente traumático Para este niño Porque los dos Figuraban como sus padres Como sus padres ¿No? Era el abuelo Y la abuela Como mamás Me identifico Y papás Sí Sí, sí, sí Entonces ¿Qué pasa? Digo Les vas a escribir Les vas a hacer ¿Tú decides una carta O un dibujo? No, pues ¿Qué un dibujo? Le digo Pues le vas a hacer El dibujo más hermoso Porque se lo vamos a enviar A tus abuelitos ¿En serio? Así bien Bien eufórico ¿No? Sí, sí, sí Es que le tengo que dibujar Mucho más corazones Porque mi abuelita Tiene que saber Lo mucho que la amo Y lo mucho que le extraño Yo, ¿qué? Pues dibújale Dibujó Este Se trajeron globos Globos blancos Trabajando la simbología ¿No? Sí, claro Ya agarramos Nos fuimos a la azotea Y le digo Le vas a aventar esta carta Porque se las vamos a mandar A tus abuelos Y van a recibir ¿No? Esa carta Y la van a ver Y demás Y el niño Ok, tú me dices Y ya le digo La de tres La sueltas Le digo Pero le vas a decir algo A tus abuelos Cuando lo sueltes Y el niño avienta el globo Con la cartita Abuelito Los amo mucho Los extraño Y los amo Y quiero que sepa Que los quiero volver a ver Y que no sé Y le estaba gritando Pero lo que pasa después Es algo donde dices El niño entendió Y está sanando Porque decidió quedarse Con algo bonito Inmediatamente el niño baja Y dice Mamá, ¿qué crees? Dice, ¿qué? Dice, le envío una carta A mis abuelos Dice, ahora todos los días Quiero enviarle cartas A mis abuelos Para comunicarme con ellos Y la mamá Se me queda Y digo Sí, claro Claro Al niño se le va a manejar así La simbología Va a ayudar mucho Después se le cambia Por una estrella Algo donde ya no No gracias Sí, claro, claro Ve una estrella Selecciona una estrella Y esa estrella Va a ser tu abuela Va a ser tu abuelo La estrella que tú quieras La más hermosa Y el niño selecciona Su estrella Y ahí empieza a hablar Hace catarsis ¿Qué es la catarsis? La liberación de la emoción A final de cuentas El niño está liberando Su sentir Sus emociones Y está creyendo Y confiando En que de verdad Ahí están ellos Y si eso le ayuda Es verdad ¿No? Así como ahora Trasladándolo a algo De adultos Es cierto Eso del colibrí ¿No? Mucha gente dice Que cuando ven ¿No? La presencia de un colibrí Es porque su ser querido Los vino a visitar O algo así Si eso te ayuda Eso está perfecto Acuérdate que cada uno De nosotros Nos vamos A sostener De aquello De lo cual Yo decida creer Y si yo decido creer Que eso es así Y me va a ayudar Yo lo creo Y está bien Entonces trabajar Con él Las sombras Había una persona Una paciente Que traté Que me decía Algo que le dio paz En su vida Fue que una vez Que fallece Su padre Estando en el funeral Tanto la hermana Como ella Presencian Algo ¿No? Una figura Y algo Acontece ahí En el cual Las dos voltean Y se quedan bien Y dice Fue mi papá Y las dos sí Eso quiere decir Que él está bien Y eso a ellas Les dio fortaleza El creer Que era su papá El que se estaba manifestando Pues les dio Esa convicción De tener paz Y tranquilidad Y está bien Cada uno De nosotros Va a adjudicarse Una creencia Dependiendo De la cual Tú decidas ¿No? Llevar a cabo Y está bien Porque eso nos va a ayudar A salir más rápido Del proceso de duelo ¿No? La esperanza Hablando otro Por ejemplo Mi hija Cuando fallece Mi abuelita Mi hija En automático Relacionó a mi abuela Con la luna ¿Por qué? No lo sé Pero ella lo relacionó así Miraba la luna Y decía Mamá Ahí está mi abuela Y me está viendo Y se ponía a llorar Y yo decía Bueno Pues háblale a tu abuela Y ella Todas las noches Me hacía catarsis Se liberaba Al creer Que era su abuelita La que venía La visitaba En las noches Está bien Creer en las simbologías Es muy sano Y es muy liberador Ayuda bastante Fíjate que Ahorita que dijiste Esto de las cartas Para comunicarse Mi hermanito De que será 10, 11 años Este Le dijo a mi papá Un día así Oye Es que quiero hablar Con Aldair ¿No? Mi hermano Quiero hablar con Aldair Quiero comunicarme con él ¿No? Entonces lo llevan Igual con una psicóloga O con una persona No sé muy bien la verdad Y le dice Eso exactamente Escríbele una carta Pero esta chavo Señora Le dice Escríbele una carta Ves al panteón En su tumba Léela Y después la quemas La quemas Sí Pero la lees Con ese sentimiento La escribes como Que nunca le hubieras dicho Y se lo dices ahí Claro Posterior a eso Este Hace todos esos pasos Y Por la tarde Se duerme ¿No? Entonces al dormirse Despierta Y le mando un mensaje A mi papá Diciéndole Oye papá Soñé con Aldair Soñé esto Esto y esto Él sin saber nada ¿No? Sí, sí, sí Porque él está en Jalapa Y nosotros aquí en Córdoba Él sin saber nada De lo que yo hago Cada fin de semana Que lo voy a visitar Y todo Él sin saber nada Le dice Oye Pasa esto Esto y esto En ese momento Leo el mensaje Me lo pasan Y me queda así de No mames O sea ¿Cómo es posible Que él sabe Que yo cada domingo Le llevo un girasol Y le riego su coquita O sea ¿Cómo es posible Que él sin estar acá Sabe Y es donde me pongo A pensar de Pues sigue entre nosotros O sea No lo sé Qué pasa exactamente ahí Pero sí Pero sí Eso te ayuda Pero sí Claro Y te quedas con cara de Bueno Al menos sé que él está bien Que él se da cuenta de todo Lo que más me impactó Fue de que ¿Cómo demonios? ¿Sabe que Mi hermano Que le voy a dejar una coca? Cuando él ni por enterado Sí, sí, sí O sea Él ni por enterado Sabía, ¿no? Que voy cada fin de semana Pues fíjate Lo que acabas de hacer ahorita Es lo que precisamente Se trabaja en un proceso de duelo Que solita la persona Empieza a encontrar el significado Al sentido de la vida ¿Qué es lo que acabas de hacer tú? Le acabaste de dar un sentido Le acabaste de dar un sentido A todo este proceso Tú solo En base a tus propios significados En base a tus propios significados Simbologías Procesos Tú solito Conllevaste A tu proceso A un entendimiento A un razonamiento A un raciocinio ¿No? Algo que fuera totalmente racional Algo que te ayudara a ti Estar en paz contigo mismo A eso se conlleva ¿No? En un proceso De acompañamiento A que la persona Encuentre Su propio significado Su propio sentido Ante esta pérdida Del ser querido Solita La persona va a llegar Al punto donde Va a integrar Todos estos factores Y va a llegar Y va a decir Ok Ya lo acepté Creo que ya entendí ¿No? O sea Y así como estoy Podemos arrancarnos Con muchas cosas Sí, claro Sí, sí, sí Porque es un tema De donde hay mucho De donde Hay mucha carnita Sí, sí, claro Evidentemente Y también por otro lado Yo sé que hay mucha gente Que una pérdida Como ya lo hablamos Sí les pega bastante ¿No? Les pega cabroncísimo Tanto es el punto De que quizá Les cuesta mucho O ni siquiera Quieren ver La caja Ni siquiera Quieren ir al panteón Porque realmente Es tanto el apego Que tenían con esta persona Que les duele bastante ¿No? Que no asimilan Que no asimilan Que quizá vivieron Muchas experiencias juntos Quizá eran uña y mugre Pero sí hay bastante gente Que digo A la madre O sea Sí, sí te pegó bastante Es respetable La verdad Es respetable Cada quien vive su duelo Como guste Pero sí hay mucha gente Realmente Que sí la pasa Bastante mal Bastante mal Bastante mal Y hasta O sea Y con todo esto que dije No sé dónde encuentren La esperanza De la muerte De un ser querido Hasta cierto punto O sea No sé dónde Encuentran ellos La palabra esperanza Pues la esperanza La van a encontrar Precisamente Cuando los Los conllevamos Mira Nosotros somos seres Tripartitos Somos cuerpo Alma y espíritu Y esto es algo Que la psicología Lo acepta Lo sabe ¿Sabes? Entonces Dentro de este proceso Te mencionaba yo Entra la espiritualidad ¿Por qué la espiritualidad? Porque ahí vas a encontrar La esperanza Ahí vas a encontrar La esperanza De creer Según tu ideología Y tu creencia Lo que procede Después de la muerte Porque toda Creencia espiritual Te va a conllevar A final de cuentas A un proceso De muerte Y lo van a tratar Dependiendo Cuál sea su ideología Lo van a tratar Ah bueno Pues por eso Es que se les hace La invitación Mira Aférrate de tu fe De tu creencia Busca en base A tus principios Y a lo que tú Profesas Y agárrate de ahí Y ya es ahí Donde uno les enseña ¿No? Porque si hay esperanza Claro Pero los vamos a conllevar Nosotros los vamos a guiar A que ellos busquen Esa parte Y que ellos mismos Busquen su propia esperanza ¿En qué van a decidir Creer al final del día? Es como Cuando estamos En el proceso De duelo Llega un momento En el que se le dice A la persona Mira Al final de cuentas Tú decides Con qué recuerdos Los vas a atesorar Aquí para toda la vida Tienes un sinfín De vivencias Y experiencias Con esa persona Sí Pero al final del día Tú vas a decidir Con qué recuerdos Vas a tomar La decisión De recordarlo Por el resto De tu vida Tienes que ser selectivo Porque cada vez Que piensas En esa persona Lo vas a relacionar Con esos pensamientos Sí, claro Y esos pensamientos Van a generar Un estado anímico ¿No? Por ejemplo Se les recomienda Mira Recuerda Esas experiencias Donde reían Donde la pasaban bien Donde se hacían una maldad Donde salían a jugar A brincar Donde vivían cosas bonitas Atesóralas Porque cada vez Que tú lo recuerdes Vendrá una sonrisa Vendrá un estado anímico Que te hará sentir bien Claro Vendrá la melancolía Porque también Entra la melancolía Sí Pero al final de cuentas Estoy tomando la decisión De recordar A mi ser querido Con esos recuerdos ¿No? Y dependiendo La creencia Por ejemplo Porque si alguien cree En que mi ser querido Está en otra vida Tengo la certeza Y la convicción De que esa persona Está feliz Está bien Está en un lugar Donde ya no sufre Está en un lugar Donde esa persona Hoy en día Está en paz Está tranquilo Y demás Y se nos mete Luego esta ideología A decir Bueno Si esa persona Ahora tuviera La oportunidad De verte a ti ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cómo te gustaría? ¿O cómo Le gustaría a él Que tú siguieras Con tu vida? No, pues feliz Sí, claro ¿No? Sí, sí, sí Le gustaría Por ejemplo Mencionabas a tu hermano ¿No? ¿Cómo le gustaría? ¿O cómo ¿Cómo te visualizarías Tú si tu hermano Te viera? ¿Cómo te gustaría a ti Que él te viera? Feliz Estable Echándole ganas A tus proyectos A tus metas A tus sueños Dices Ok Pues entonces En memoria de él Por amor a él ¿No? En su nombre Voy a llevar a cabo Con lealtad Voy a darle En su memoria Este tipo De De cosas Para que él También esté bien O sea Yo también decido Darle una vida Feliz y plena A mi ser querido Porque imagínate Que atormentoso Sería Que mi ser querido Me viera Tumbada Infeliz Llorando Está Sufriendo Creo que más Sufriría él Que yo ¿No? Sí, sí, sí ¿De qué se trata Entonces ¿No? Entonces dices Ok, si es cierto Si él ya está feliz Si él está tranquilo Si él está en una vida Donde goza De paz Felicidad Y demás Según la creencia Entonces yo tengo Que hacer lo mismo En su nombre Tengo que llevar Por amor a él También una vida Lo más sana Lo más feliz Lo más tranquila Cumpliendo mis metas Mis sueños Si estaba yo Compartiendo alguna meta Con ese ser querido Bueno, pues llevarla a cabo Cumplir mis objetivos De la mejor forma posible Y atesorarlo En mi mente Y en mi corazón Con los momentos Mejores Vividos De mi vida Con esa persona ¿No? Y es así Como se ve integrando Una conciencia Es así Como se ve integrando Una conciencia plena En donde esta persona Solito Solito Llega al proceso Es decir Ya lo recuerdo Y ahora lo recuerdo Con felicidad Ahora lo recuerdo Y me río Me saco una sonrisa O me saco una lágrima Pero de felicidad Porque recordé Un momento hermoso Y demás ¿No? Ah bueno Pues son todas Estas cosas Que nos van ayudando A darle significado A este sentido De muerte ¿No? Porque a final de cuentas La muerte La terminamos viendo Como algo malo Pero a final de cuentas No sabemos que Pues la muerte Es la muerte Es su función También O sea Ella también Ejecuta en la tierra En el universo Un ¿Cómo se le puede decir? Un llamado ¿No? O sea Y a final de cuentas La muerte es muerte Y fue diseñada Por algo Y para algo Y es algo Que no podemos revertir Entonces la vemos Como algo malo Pero a final de cuentas Pues termina Cumpliendo también Ella su proceso Como tiene que ser ¿No? Y ya nos tocará A cada quien Saber Como lo vamos A asimilar Nosotros Sí Claro Digo Y como bien dice Lo único que tenemos seguro Pues es la muerte ¿No? Todo tiene arreglo Excepción de la muerte ¿No? Fíjate que Salir del hoyo No quisiera llamarlo Readaptarse Ante una sociedad Aunque sí podría ser De esa forma Porque sí te adaptas ¿No? O sea Vives un duelo Vives una tristeza Una depresión Que cuando sales Pues te sientes diferente ¿No? Ya cuando estás feliz Cuando ya lo asimilas Digo al final de cuentas Como lo dijimos Siempre va a estar el dolor Pero es Cómo lo sobrellevas Cómo lo vives ¿No? Al final de cuentas Como vivencia personal Como tú bien lo dices ¿No? Ya lo recuerdo Con una sonrisa Ya lo recuerdo Como digo Ok Es algo que pasó Sí me dolió en su momento Sí me afectó Claro Pero pues estoy orgulloso ¿No? Estoy orgulloso De que Pues si así fueron las cosas Adelante ¿No? Y sales feliz Sales sonriente Lo recuerdas de buena manera Y la neta La neta está súper chido Está súper chido Pues estar bien Con uno mismo ¿No? Con uno mismo Porque al final de cuentas La vida sigue Solo son compañeros de vida Pero no Y como lo digo No son la vida misma Claro Tenemos que reintegrarnos Nuevamente a la sociedad Porque Lo acabas de decir Al final de cuentas La vida sigue Entonces Entonces yo tengo que irme Integrando nuevamente Otra vez A mi normalidad ¿No? Sabiendo que esto Es algo que nunca Se quitará de mí Pero aprenderé A vivir con ello ¿No? Aprenderé a manejarlo Aprenderé yo A sobrellevarlo Con las mejores vivencias Experiencias Y esto a mí me va a ayudar A que mi estado anímico Y mi vida Se integre nuevamente A la sociedad Que se les puede recomendar Para los que están pasando Algún proceso de duelo También O algo así Para los que nos ven Bueno pues en primer lugar Puede ser también El que acepten su dolor Que se permitan sentirlo Que no traten de huir Que no traten de evadirlo No Al contrario Que se permitan sentir ese dolor Que se permitan sacarlo Porque en manera De que me hagan catarsis De que estén liberando Sus emociones Su estado anímico Se va ir regulando Los va a ayudar El que se permitan También descansar El darse un tiempo Eso también es sano Quiero estar solo Por un tiempo Quiero descansar Es totalmente recomendable Si así vas a sanar Al contrario ¿Por qué? Porque ahí es donde Uno asimila Donde uno medita Donde uno reflexiona Acerca de la vida Donde uno valora Muchas cosas Y entras en ese En ese proceso De meditación De En donde cual Haces conciencia De muchas cosas ¿No? El estar rodeado De tus seres queridos Familia Amigos Es algo que también te ayuda ¿No? El permitirte también El hacer Ciertas actividades Que tú solamente Quieras hacer solita Como el salir a caminar Salir a No sé El salir a caminar Es muy relajante Para un proceso de duelo Porque vas caminando Vas trotando Y vas asimilando Muchas cosas Sirve de que tu Tu cerebro Se oxigena ¿No? Entonces se oxigena Generas las reguladoras De las emociones Y demás Y tu estado anímico baja Y sobre todo Que no se presionen En el tiempo Que cada quien Vive un tiempo Que no se me comparen Con que es que A fulanito Se le murió su esposo Pero ella salió En un mes Y fulanito de tal Se le murió su hijo Y en dos semanas Estaba súper padre Pues qué padre Qué bueno Pero cada quien Lo vive De cierta manera En procesos Y momentos diferentes Y es válido Si tu dolor Te va a llevar más tiempo No te compares Al contrario Tente paciencia No que se tengan paciencia Que este proceso En algún momento Tiene que terminar Si cuando la persona Dice Bueno es que creo Que ya esperé mucho Y no salgo Pues entonces Es el momento De acudir Ayuda profesional Para que me ayude A saber Qué me está pasando Por qué no estoy logrando Salir de este proceso Y de qué manera Yo puedo ayudarme A mí misma A ver la vida Nuevamente A llegar a la aceptación Y a la asimilación Pues de este evento Y sí Como bien lo dices Digo Al final de cuentas Continuar con la vida Es decisión de uno mismo No hay que sentirse presionado Lleva su tiempo Como sabemos No es lo mismo Que un mes A un año O sea Va cambiando ¿No? Diferentes circunstancias Diferentes muertes Diferentes puntos de vida En que se encontraban ¿No? Y afuera hay muchas cosas Que hacer La vida sigue La vida es cruda Pero pues tenemos Que vivir con esto O sea Yo creo que La muerte Hay que fomentarla Como un tema Que pues va a pasar Que hay que platicarlo Que hay que hablarlo Con normalidad Sí Que hay que hablarlo Con bastante normalidad Porque es algo Que va a pasar Tardo o temprano Pero a todo esto Yo quiero decirles Que hay que honrar Las memorias De las personas ¿No? Es correcto Hay que honrarlas Porque ellos siempre Van a estar ahí En tu corazón En tu mente En una hoja En el viento En los pajaritos Donde tú quieras Encontrar un significado Tu ser querido Va a estar ahí Desde mi punto de vista Personal La muerte Es un evento feo Como tú lo dices ¿No? Cuando te llaman Para decirte Que falleció Cierto familiar Lo niegas Lo niegas Absurdamente Pero cuando tú Estás ahí presente Y tú lo vives ahí Si es un evento Traumático Si es un evento Súper traumático Difícil Pero Valoras muchas cosas Valoras bastantes cosas De decir ¿Por qué? Porque ahorita Tenemos planes Tenemos cosas que hacer Luego llega este momento De la aceptación Y es donde te vuelves De cierta forma Un poco maduro Ves la vida Desde otro punto de vista Valoras muchas cosas Y no lo sé O sea Realmente Si son eventos Que te hacen madurar Así De verdad De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y de verdad Pues Me siento bien De tener esta plática También Porque de cierta forma Ayuda Y no solo a mí Yo sé que hay mucha gente Que nos ve Mucha gente que La neta estaba esperando Este tema Mucha gente que está sufriendo Por este tema Y pues espero que No te va a curar Obviamente Pero espero que te sirva Para algo bien Que te haga sentir bien Que la muerte Desde otro punto de vista Así es Sí, sí, sí Es totalmente cierto En términos generales Bueno Es El punto de esto Era hablar de la muerte ¿No? Podemos hablar de muertes Entre diferentes Índoles y áreas Y demás Porque es un tema Tan complejo Que se lanza Para muchas cosas Porque ahí entra También la muerte Para los que tienen Pensamientos suicidas Y demás Cómo ellos ven la muerte También ese es otro tema Sí, claro Que está muy interesante A veces sería Como más de pensamientos suicidas El cómo una gente Podría lograr Controlar Ese tipo de pensamientos Porque Si a ellos Les hablas de muerte No lo van a ver Como tú Y ahorita Lo estamos hablando Ese es otro punto Para los que están Entiendo Ese tipo de cosas No es el mismo proceso Es otro proceso Diferente Porque Para alguien que tiene Pensamientos suicidas Vamos a recordar Que no es el miedo A morir Es lo contrario Es el miedo A vivir Exactamente Entonces miedo a la muerte Para alguien que tiene Pensamientos suicidas No hay miedo No hay trauma No hay nada Al contrario Lo anhelas El temor Para alguien que tiene Un pensamiento suicida Es el temor a vivir A levantarte día a día Con esa Chin Otro día más Entonces ese es otro tema A veces digo Especifico un poquito Sí, claro Si habrá alguien De tu público Que estaba esperando Por ahí algo más Bueno Esa es otra área Que también conlleva eso Entonces estamos hablando Acá de términos Más este De muerte generalizado Pero se ramifican Muchas cosas De la muerte ¿No? Entonces Bueno A final de cuentas Pues no queda más que Bueno Darte las gracias No, no, no Gracias, gracias Por la invitación Gracias por la confianza Estuvo muy Bonita tú No, no No tienes que agradecer Nada Digo Al final de cuentas Yo sé que a veces Estás ocupada Y se entiende ¿No? Nos vimos el espacio Ahorita se dio Y está súper chido Pero sí Hay bastantes temas Sobre la muerte Por ejemplo Pensamientos suicidas No sé Pensamientos traumáticos No sé Hay infinidades De De ver la muerte Desde qué perspectiva La puede ver uno Pero de verdad Te agradezco bastante Esta plática Y yo sé que Y de verdad Yo sé que hay gente Que le interesa Y yo sé que hay gente Que va a ver este capítulo Porque sí Es un tema Es un tabú Realmente es un tabú Sí Es un tabú Que siempre va a estar ahí Entonces De verdad te agradezco Y pues nada Estoy muy contento De hablar de este tema Sí siento un poco de paz La verdad Qué bueno Pero de verdad Estoy muy agradecido Porque hayas aceptado La invitación No pues muchas gracias a ti Fue un placer Y mucha suerte En su proyecto Gracias Gracias Y pues nada banda Nos vemos en el siguiente capítulo De su podcast El Hedding Irreverente Bye